Hola viajeros, bienvenidos al canal de Medio Dólar de Viaje, hoy desde Ushuaia. Yo soy Kenny y te estaré mostrando en qué consiste la excursión navegación por el canal Beagle, que te suelen ofrecer cuando visitas esta provincia. Así tú puedes decidir si vale la pena hacerlo o no. Recuerda que también puedes ver todo este recorrido en vivo en mi Instagram como Medio Dólar de Viaje. Dejé unas historias destacadas con más videos de este recorrido. Ahora sí, comencemos con la excursión. Salimos desde el puerto de Ushuaia y el paseo comienza con un recorrido por la bahía de Ushuaia, hacia el canal Beagle. Lo primero que vas a disfrutar es cómo se ve la ciudad de frente, con el fondo montañoso del Martial, que sin duda te dejará sin aliento. Con el catamarán bordeamos la isla de los pájaros, donde podrás avistar la variada flor y fauna del lugar. Se destacan particularmente gaviotas cocineras y gaviotas grises. Con suerte también podrás ver otras especies. Bueno viajeros, ya comenzamos el recorrido. El parco de Ushuaia te da la oportunidad de tener el exterior, así que puedes sentarte, estar cómodo y calientico dentro del barco o poder salir al exterior, pasar frío, pero ver el paisaje mucho más lindo, sin el vidrio, que te permite no grabar o tomar buenas fotos. A continuación les muestro el recorrido, espero que lo disfruten y que, bueno, cualquier pregunta la puedan dejar en los comentarios. Seguimos navegando y aproximadamente en 25 minutos ya estaremos llegando al faro La Claro, también llamado Faro del Fin del Mundo, donde el catamarán realiza una parada para tomar fotos. Es difícil lograr una foto a solas, pero ten paciencia, ahí estarás aproximadamente 20 minutos y podrás tener un momento para tener una buena toma. La famosa foto con el faro detrás, esa foto imperdible que todos queremos llevar de recuerdo. Seguimos la navegación hasta llegar a visitar la Isla de los Lobos, donde el atractivo estrella que verás son los lobos marinos de uno o dos pelos. Tanto en la Isla de los Pájaros como en la Isla de los Lobos son parte del archipiélago Briegers. En este video no es tan visible, pero la cantidad de lobos marinos es impresionante. Libres en su hábitat natural es un lindo momento para los fans de los animales. Finalmente llegamos a la última parada de este recorrido en la Isla Carelo. Realizamos un desembarco para una pequeña caminata hasta un mirador, donde podrás ver a distancia la ciudad de Ushuaia. En este lugar hace muchísimo frío, así que bájate preparado porque la brisa es intensa. También en este espacio podrás avistar la flor y fauna de la zona. Dichas caminatas tienen una duración de aproximadamente 15 minutos y no tiene dificultad. Se hace con personas de todas las edades. En invierno queda sujeta la cantidad de nieve o hielo que permita o no la caminata a la isla. Durante el regreso a la ciudad de Ushuaia, te deleitarás con magníficos paisajes de los cordones montañosos del Martial. Esta excursión marítima tiene una duración aproximada de casi 4 horas en total. Es tranquila y para cualquier edad. En el siguiente video sí estaremos más arriesgados, porque estaremos visitando Laguna Esmeralda. Y este sí debe tener una condición física. Recuerda que si te gustó este video puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Y si tienes dudas o preguntas, dejarla en los comentarios. Siempre respondo todo. El precio actual lo voy a dejar en la descripción, así puedo modificarlo si hay algún cambio. Recuerda que te espero en Instagram como MediodolarDeViaje. Será hasta la próxima.